No es una daga ordinaria. Al liberar la arena, regresas en el tiempo. Solo el portador de la daga se da cuenta de lo que ocurre. ¿Qué hiciste eso? Príncipe Dastan, ¿te has preguntado cómo fue que hallaste semejante tesoro? ¿No te sorprende que un huérfano de las calles fuera elegido para convertirse en príncipe? Los dioses tienen un plan para ti, un destino. Hay quienes desean usar el poder de la daga para destruir el mundo. El tiempo borrará todo. Tienes que protegerla. ¿Quiénes son estos demonios? Assassins entrenados en el arte de matar en segundos. El templo secreto del guardián. Es el único lugar donde la daga estará a salvo. Llévala ahí, Dastan. Te encanta decirme qué hacer, ¿no es cierto? Solo porque eres bueno obedeciendo órdenes. Tientas demasiado a tu suerte. Tenemos que hallar la daga. ¿Qué príncipe tan noble se apresuras a ayudar a la belleza caída? ¿Quién dijo que eres bella? Debe haber una razón por la que no dejas de mirarme. Tú eres... me... me... yo... Ya es tiempo. ¡Ya me la daga! ¿Cómo hiciste eso? Es imposible. Difícil, no imposible.